Música ¡Unida de los trabajadores! ¡Unida de los trabajadores! ¡Unida de los trabajadores! ¡Alto! ¡Unida de los trabajadores! ¡Unida de los trabajadores! ¡Unida de los trabajadores! Junto con ellos. La plaza es nuestra, la puta que nos parió. La plaza es nuestra, la puta que nos parió. La plaza es nuestra, la puta que nos parió. La plaza es nuestra, la puta que nos parió. La plaza es nuestra, la puta que nos parió. La plaza es nuestra, la puta que nos parió. La plaza es nuestra, la puta que nos parió. La plaza es nuestra, la puta que nos parió. La plaza es nuestra, la puta que nos parió. La plaza es nuestra, la puta que nos parió. La plaza es nuestra, la puta que nos parió. La plaza es nuestra, la puta que nos parió. La plaza es nuestra, la puta que nos parió. La plaza es nuestra, la puta que nos parió. La plaza es nuestra, la puta que nos parió. La plaza es nuestra, la puta que nos parió. La plaza es nuestra, la puta que nos parió. La plaza es nuestra, la puta que lo parió La plaza es nuestra, la puta que lo parió La plaza es nuestra, la puta que lo parió La plaza es nuestra, la puta que lo parió ¡Vamos a los 7 compañeros platenses que peleaban contra la dictadura militar y por un boleto a 5 centavos! Ya hace más de 29 años decimos todos los principios de septiembre del 24 de marzo, basta de la complicidad de los gobiernos. Boleto a 5 centavos, viandas y becas en tiempo y cantidad necesaria. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la masacre de Cromañón. Solución inmediata a la crisis edilicia. María Clara Sciocchini. ¡Vivente! Daniel Alberto Brasero. ¡Vivente! Francisco Ome Muntaner. ¡Vivente! Horacio Júlvaro. ¡Vivente! 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Vivente! 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Vivente! 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Vivente! ¡Ahora! ¡Vivente! ¡Ahora! ¡Vivente! ¡Ahora! ¡Vivente! 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 ¡Compañeros! ¡La guerra es de Puerto Camil! ¡No se lo ven! ¡Que la culpamos del día de hoy! ¡Ya viene de los pibes de Tromañón asesinados por este Estado! ¡Lo ven! ¡Y ya lo ven! ¡Es por ingeniería! ¡La asamblea interfacultable de la UBA! ¡La presidencia del Centro de Estudiantes de Ciencia de la Información y de Trabajo! ¡Mamén, mamén! ¡A ver, está perdido un chiquito que se llama Lautaro! ¡La presidencia del Centro de Estudiantes de Ciencia de la Información y de Trabajo! Estela María González y sus tres hijos están arriba del palco. ¡Aplausos! ¡La presidencia del Centro de Estudiantes de Ciencia de la Información y de Trabajo! ¡La presidencia del Centro de Estudiantes de Ciencia de la Información y de Trabajo! ¡Aplausos! 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 ... ... ... ... Zata nuestra puta que ya cayó La plata es nuestra, y la puta te duró Ale, Ale La plata es nuestra, y la puta te duró no hay Barosaification Bienura ¡Jajaja! ¡Ya, marrote! ¡Jajaja! La plata es nuestra, y la puta te duró ¡Activa la plaza! Deje la quita que no lo tenés, boluda, ¡da! ¡Vamos, cabrón, para allá! ¿Qué? ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¿Qué hay? ¡Vamos, boluda! ¡Distraso! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Dol! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, cabrón! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Limitemos! 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 Gracias. 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 Gracias.